El actual presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Oscar Parcelo, fue reelegido para el cargo durante la sesión ordinaria del Pleno de este organismo de hoy. Mónica Seifar, que es representante del Poder Ejecutivo, fue electa como vicepresidenta, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo. La propuesta de renovación de la mesa directiva corrió por cuenta del diputado colorado Roberto González. Por su lado, el ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, propuso que Oscar Parcelo continuara en el cargo y con el apoyo unánime de los siete miembros del Consejo, este último fue reelegido para un nuevo periodo hasta junio de 2023. Tenemos procesos importantes de convocatorias próximas, pero de inmediato tenemos la obligación de tratar de cubrir los cargos del sistema de justicia. Tenemos casi 400 cargos hoy que necesitan de la selección de ternas y nos abocaremos de lleno a esa tarea sin descuidar otros aspectos que hacen a la institución. La reelección de vacío al frente del Consejo de la Magistratura llega semanas después de que dicho órgano enfrentara duras críticas por su actuación en la conformación de dos ternas de candidatos para llenar vacancias dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hay gente que cuestiona, yo estimo que por intereses o por desconocimiento algunas situaciones, pero para nosotros fue perfecto en el sentido de que ha habido transparencia, todo se ha hecho a la vista de toda la ciudadanía y han llegado los mejores, de eso no cabe ninguna duda. Con las objeciones que han tenido algunos, objeciones debidamente fundadas, con impedimentos que se han evidenciado ante otros, que han sido públicos y notorios, hemos hecho lo que nos hemos propuesto desde el principio. Para la vicepresidencia fue propuesto el nombre de Mónica Seifar, quien también recibió el apoyo mayoritario de sus colegas y pasó a convertirse en la primera mujer en ocupar dicho cargo dentro del Consejo.